Ahora ya llegó. Mija, qué bueno que llegas. ¿Quieres que te haga algo de cenar, mija? No, mamá, no. No vengo a cenar. Necesito hablar contigo a solas donde este chismoso no nos escuche. Vamos, suelte. ¿Qué pasa? Ya, me estás asustando. No es nada malo, tranquila. Lo que pasa es que Santiago me está esperando allá afuera. ¿Ves cómo te pones? Por eso le dije que no pasará. Es que ya sabes que no me gusta tu relación con ese muchacho. Bueno, es mi novio, le gusta a quien le guste. Ya, me da flojera seguir explicándote, ¿ok? Vine por un poquito de ropa porque... porque me voy a ir a vivir con él los siguientes días.